Bueno, vamos a conversar ya, como lo hacemos cada tanto, con Juan Carlos Sancheta, titular de la Mesa de Economía Social y Popular, MESIP. Ellos tienen algo, han logrado mantener, o conseguir, o establecerse en algún lugar que todavía siguen consiguiendo buenos precios para alimentar a un montón de gente. Hay una resistencia a la suba de precios, con precios populares que ellos logran sostener y con eso ayudar a un montón de gente. Vamos a pedirle a él que nos cuente cómo es esta carrera cotidiana con la inflación y el aumento del precio de los alimentos. Juan Carlos Sancheta, titular de la Mesa de Economía Social y Popular, MESIP. Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Néstor? Bien, bien. Estás trabajando, preparándonos para ir a algunos mercados que tenemos hoy establecidos. Bueno, contanos entonces, ¿siguen subiendo los precios continuamente? No para, no para. ¿Cómo está esa pelea? ¿Cómo ven ustedes la evolución de los precios? ¿Hay en algún momento un respiro, un parate, un freno? No, no, en los barrios el aumento de precios es sostenido, es algo que no frena. Yo creo que es una herramienta que utiliza la derecha para abordar cada vez más al gobierno y poner de manifiesto nuestras propias contradicciones, porque que un gobierno peronista no pueda sostener y frenar el aumento de precios es tremendo. Eso, ahí encontrás mucho de lo que aprovecha mi ley para seguir creciendo. Claro, no uno puede frenar un gobierno peronista ni ningún otro. No, no, pero nosotros... No es un problema peronista, es un problema argentino. Sí, pero nosotros, el peronismo, nos jactamos siempre, creo que era uno de nuestros grandes logros en sostener la comida en la mesa de los argentinos. Y hoy no lo estamos haciendo, Néstor. Ahora, ¿por qué si hay paritarias de salarios, por gremio, por empresa, como se pueda, se van arreglando los salarios? ¿Por qué no existe una especie de paritaria de precios? Porque si los que generan precios son, ¿cuántos? ¿100? No son 100, pero te exagero y son 100. ¿Por qué esos 100 no van a paritaria, digamos? Por la presión que establecen ellos. Claro, pero por la presión que establecen ellos, Néstor. O sea, ellos presionan, te hablan de desabastecimiento. Yo creo que cuando ellos presionan, nosotros tenemos que redoblar la apuesta. Tenemos herramientas legales para hacer que no haya desabastecimiento. Y una herramienta que nunca aprovecharon es lo que nosotros les planteamos. La creación de la red de almacenes populares, la creación de una red de producción propia que permita que los compañeros que trabajamos en la economía popular orientados y bajo un programa podamos producir para que la mesa de los argentinos no sufra esas presiones. Yo siempre digo, si nosotros con el acompañamiento de Cuervo Larroque, de Victoria Tolosa Paz, de Juanchi Zabaleta, más allá de esa partida, nos acompañaron en el proceso del armado de los hornos en nuestra panadería. Si con ese acompañamiento podemos tener los precios que nosotros tenemos, en lo que producimos, le digo alguno, el pan lactal de 600 gramos a 370 pesos, el pan multisemilla de 600 gramos a 470, el pan común a 370 pesos. Está arriba de los mil pesos cualquiera de esas primeras marcas. El pan común a 370 pesos. Pero ¿cómo es eso? Ustedes lo producen en cooperativa, con lo cual tienen una producción limitada. Pero ¿cómo hace el gobierno para producir alimentos a nivel nacional? Eso es imposible, debería montar fábricas y fábricas. ¿Cómo hace el pan del Estado? No, nosotros lo que planteábamos en esto era la creación de la red de almacenes populares, con la creación en el país de más de 10.000 almacenes populares, en todos los distritos donde está la MESIP, y el acompañamiento del Estado en la creación de pequeñas unidades productivas. Eso permite dos cosas. Permite primero que la comida llegue a la mesa a los argentinos a un precio accesible. Después te digo los productos que nosotros nos fabricamos, como nosotros los sostenemos también los precios. Y a la vez lo que permite es la generación de más de 400.000 puestos de trabajo. Pero trabajos genuinos, trabajos reales que se sostienen a través de la producción propia y sin acompañamiento de planes. Nosotros jamás nos sentamos con Tolosa Paz, con Larroque, con Zabaleta o con Arroyo, cuando nos sentamos a hablar, para pedirle un solo plan social. Jamás. Lo que nosotros planteamos son herramientas de trabajo y el acompañamiento desde el Estado con un precio diferenciado en los insumos. Con eso solo vos garantizás que muchísimos alimentos lleguen a la mesa a los argentinos a otro precio. Está bien. Pero ¿quién, por ejemplo, te compra, supongamos, pones 100 cooperativas en Santa Fe? ¿Quién te compra la maquinaria? ¿Quién te compra la amasadora, la harina, la levadura? Todo lo que necesitas para iniciar la producción. ¿De dónde sacás todo eso? Nosotros lo que le habíamos planteado al gobierno es la creación de una línea de microcréditos o de créditos especiales para que esas cooperativas puedan comprar las herramientas y los insumos. Y después el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar el precio de los insumos. Ahora, ustedes producen... O sea, en vez de invertir, te hago, Néstor, una acotación. En vez de invertir en un plan social, invertir en maquinaria social. Eso es lo que nosotros le planteábamos al gobierno. Ahora... Con una devolución nuestra de esas herramientas, con una devolución del costo de esas herramientas. Y de hecho, ese era todo el... Ustedes producen alimentos populares y además eso deja ganancia. Claro, de eso vivimos nosotros. Nosotros, ninguno de nosotros tiene ningún plan. O sea, ustedes ganan plata produciendo alimentos, además de alimentar a la gente a bajo precio. Exactamente. ¿De acuerdo con lo que voy a decir? Y subsidiando a través de nuestra propia producción otros tipos de alimentos indispensables en la mesa de los argentinos. Por ejemplo, los lácteos. Nosotros tenemos un acuerdo con Yatasto, que ya de por sí tiene muy buenos precios. Pero a la vez nosotros esos precios los sostenemos, no cargándole, por ejemplo, el costo de logística. O sea, que lo hacemos nuestros mismos vehículos con los que entregamos los panificados. Entregamos los productos lácteos. Entonces, no le cargamos el precio de... ¿Están industrializados los lácteos? ¿Están pasteurizados? Sí, 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 Yatasto, es una marca conocida. Nosotros tenemos las camionetas nuestras con frío. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un par de precios. ¿Cuántas unidades productivas tienen hoy ustedes? No, nosotros tenemos, que hemos gestado por producción, por, digamos, autogestión propia, tenemos seis. Sí. Nuestras. Nuestras seis. Que las hacemos nosotros y las sostenemos nosotros. Y vos decís que se puede replicar hasta dónde, hasta 10.000, dijiste. Sí. Pero el tema del alimento, Héctor, es ilimitado. Nosotros hacemos panificados. Hay compañeros que hacen pastas caseras. Hay otros compañeros, por ejemplo, yo cuento siempre un compañero nuestro que estaba en el fondo del mar y no tenía para comer. Y nos empezó a plantear, nos planteó un día que lo que necesitaba era una garrafa, un envase de garrafa, dos bolsas de papa y bolsa ciclo. Nunca me voy a olvidar de eso. Y empezó a producir papas precongeladas, que está vendiendo hoy en un montón, pero en un montón, que se armó él solo, porque nosotros no, 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 no es que no lo acompañamos, lo seguimos acompañando y sigue, los productos, ustedes los seguimos vendiendo nosotros también. Pero él solo se fue armando toda una red en un montón de restaurantes y barcitos, le está vendiendo las papas precongeladas, que las hace él. Y empezó haciéndolas con un cuchillo, con un cuchillo, dos bolsas de papa que le conseguimos nosotros, una garrafa y la cocinada. Entonces, si vos pensás en esto, si el Estado acompañara esto, si el Estado acompañara esto realmente, cuando te hablo, te voy a hablar, voy a ser bien concreto y bien ácido. Pero, no solo el Estado, las organizaciones sociales que hablan de trabajar la economía popular se acompañaran y hicieran esto realmente. En vez de ir al compañero y decirle, Tomá, te doy un plan y después tenés que venir a la marcha cuando yo te llamo, hoy tendríamos otra realidad. Hoy tendríamos otra realidad. Ese compañero le está haciendo, no te miento, entre 10.000 y 12.000 pesos todos los días. Y, ¿cómo llega, por ejemplo, cómo llega la gente a los productos de ustedes? ¿Es un circuito cerrado o todo el mundo es abierto? Todos podemos ir a comprar ahí. No, nosotros tenemos un almacén popular en la estación de Paso del Rey y después participamos de los... Por ejemplo, en Urlingan estamos trabajando con los centros de jubilados, con más de 30 centros de jubilados, que abastecemos nosotros a las ventas para los jubilados y vecinos del barrio. En los mercados populares que se hacen en Urlingan, en el programa El Estado en tu barrio, llevamos los productos de nosotros. Y bueno, hasta ahí llegamos. Y después jornadas que hacemos en algunos barrios cuando nos piden. ¿Y esto fue planteado, por ejemplo, a Masa? ¿Masa sabe de todo esto? No, nosotros, yo la verdad le mandé mensaje otra vez a Sergio, pero nunca pudimos hablar personalmente. Hablé una sola vez con él personalmente en C5N hace mucho tiempo atrás y después nunca más se lo pude plantear. Pero bueno, nosotros ponemos el grano de arena que podemos poner y es real y lo podés palpar. Porque vos vas a comprarnos a nosotros y los productos están y los precios están. Si el gobierno no toma esta iniciativa, el error es nuestro. Totalmente nuestro como gobierno, como espacio político. Yo me sumo a nuestro espacio político. Pero es una herramienta formidable para enfrentar la suma de precios. Ahora, esto es una realidad, como decía el general, la única verdad es la realidad. Esto se puede palpar y se puede llevar a todos lados. Lo que falta es la decisión política. A mí me encantaría sentarme con, como vos decís, con Masa y planteárselo cara a cara y decirle, esta es la salida. Porque vos tenés la forma, vos tenés 10.000, te lo hago simple, vos tenés 10.000 almacenes populares con un acuerdo firmado con el gobierno. Olvidate, olvidate de las grandes empresas, olvidate de las grandes marcas. Y el gobierno nos dice a nosotros, a la MESIP, en este caso con el programa de almacenes populares, nosotros queremos que la carne llegue a tal precio a todos los vecinos, a todos estos barrios populares. Bueno, nosotros no tenemos otra alternativa que cumplir el acuerdo que hacemos con el gobierno. Le diremos, precisamos esto, esto y esto para que la carne llegue a este precio. Pero en ese caso, por ejemplo, el acuerdo sería con los frigoríficos. Habría que conseguir frigoríficos que tengan ganas de hacer el acuerdo. Claro, pero también, no solo de ganas de hacer el acuerdo, sino de... A ver, nosotros no tenemos un dicho que dice, la comida es un derecho para todos y no un negocio para unos pocos. Esta es la realidad. Los almaceneros, los almaceneros, yo sé que se van a enojar, pero bueno, me importa nada. O como dice mi nieta, me importa un culo. Los almaceneros, te voy a dar un caso que es testigo. Mira, el almacenero de los barrios nuestros va y compra el gas de la marca amarilla en la planta del gas amarilla a 2.758 pesos, y va a la planta YPF y compra el gas 2.758 pesos. El gas amarilla lo venden a 3.200 y el YPF a 3.500, 4.000 pesos. Pagaron exactamente lo mismo por cada una de las dos garrafas, pero como YPF es YPF, dice, ah, pero YPF es más caro. Si pagaste lo mismo, ¿por qué le pones más plata? ¿Entendés? ¿Por qué le pones un margen de ganancia más grande? Nosotros tratamos esto en un proyecto que lo firmó el diputado Castañeto en su momento para que el pan se haya declarado como bien social. ¿Sabés cuando los panaderos decidieron no acompañarnos? Cuando nosotros planteamos que el panadero tenía que tener un margen de ganancia solidario por el momento que estaba viviendo el país. Le estábamos hablando de un margen de un 20 a un 30% de ganancia para el que produce el pan. Y no quisieron. Y no quisieron. Los centros de panaderos ponen un precio del pan que vos lo tenés que cumplir en todos los distritos donde están ellos. Y si no, te enfrentás a una mafia tremenda que, bueno, nosotros la enfrentamos, no nos importa. Claro. Bueno, Juan Carlos Sancheta, titular de la Mesa de Economía Social y Popular de MESIP. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias, Abonestor. Buen fin de semana. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego.